Independencia Nacional La independencia de la República Dominicana en 1844 fue solo el comienzo de una historia llena de desafíos y cambios. En los años siguientes, nuestro país vivió momentos de conflicto y crisis, pero también de progreso y esperanza. En 1863, la Guerra de la Restauración enfrentó a rebeldes dominicanos separatistas y las autoridades españolas de Santo Domingo. Fue una lucha por la libertad y la independencia que logró consolidar la soberanía nacional. La dictadura de Ulises de Lox, conocido como Lilis, trajo estabilidad al país, pero también abusos y corrupción. La posterior bancarrota reflejó las consecuencias de un gobierno autoritario que no se preocupó por el bienestar del pueblo. La primera ocupación estadounidense en 1916 y la dictadura de Rafael Trujillo en 1930 marcaron décadas de represión y violencia, pero la resistencia del pueblo y el sacrificio de los valientes que lucharon por la democracia y los derechos humanos permitieron que el país se levantara de nuevo. La Guerra de Abril de 1965 fue un momento de gran tensión y conflicto, pero también de unidad y patriotismo. La Cuarta República, iniciada en 1966, abrió un nuevo capítulo en la historia dominicana con avances en la educación, la cultura y la economía. Los 12 años de Joaquín Balaguer como presidente, entre 1966 y 1978, fueron una época de cambios y controversias. Pero el legado de Balaguer en la política y la sociedad dominicana sigue siendo objeto de debate y reflexión. Un homenaje a nuestro pasado y presente. ¡Suscríbete al canal!